Hola, muy buenas a todos sobrevivientes, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Stryker comentando, una vez más para ustedes, estamos en el segundo episodio de Five Nights at Freddy's, The Joy of Creation, bienvenidos sean todos a mi canal y si son nuevos, la verdad, déjenme darles la más grande bienvenida porque hoy vamos a pegarnos unos cuantos sustos, para aquellos quienes no lo sepan, soy de Costa Rica, sé tocar la guitarra, me gusta jugar videojuegos, me gusta cantar y me gusta hacer muchas cosas con mi PC, ok, entonces, este, me gusta compartir con la gente y tal, así que pues esta vez estuvimos aquí para compartir con todos ustedes mis sustos, mis experiencias con nada más y nada menos que The Joy of Creation bueno señores, vamos a dejar la guitarra de lado porque vamos a empezar de una vez con lo que venimos, ahora si se escucha, perfecto, bueno señores, entonces como les estaba diciendo vamos a ir nada más y nada menos que al bedroom, a donde quedamos la vez pasada, esperen para ver si se está grabando bien si, todo está perfecto, así que vamos a ver, vamos a empezar en 3, 2, 1 perfecto señores, estamos grabando, así que ahora vamos a pegarnos unos cuantos sustos vamos a abrir la puerta y vamos a darle a play, así que como estuve leyendo unos cuantos comentarios de consejos este, más o menos nos dijeron que esperen un momento para skippear esto estuvimos, este, viendo unos cuantos comentarios esperen para skippear esto también estuve leyendo unos cuantos comentarios con respecto a lo que tenía que hacer, lo que no tenía que hacer cuando estaba jugando y dentro de esos comentarios vi que tenía que ver hacia arriba cada vez que me acostaba y apretar el click para poder dormir cosa que no estaba haciendo en el video pasado, así que esta vez vamos a intentar hacerlo bien así que vamos a apretar la x para continuar y esta vez vamos a hacer todo bien vamos a pasarnos estos a la primera porque así es como va a pasar x to skip, vamos a prender la luz de una vez vamos a tener que apagar la luz ah, si se duerme, perfecto ok y ahora que sabemos, este, vamos a dejar la luz prendida porque se supone que eso aumenta mi cordura cada vez que escuchemos los gritos, perdón, los gritos, no los golpes en la puerta del closet vamos a apagar la luz y nos vamos a hacer los dormidos, ok y con Freddy, Freddy es como la atracción principal del juego porque tenemos que tener siempre los ojos atentos en la puta ventana porque no podemos dejar que Freddy se nos cuele adentro de la habitación y nos asuste porque es el que mayoritariamente nos va a asustar nos va a asustar la mayor cantidad de veces así que cuidémonos en ese sentido, ok ok, espero que la batería de la cámara me dure lo suficiente porque si no me va a cagar en la puta ahora sí que vamos a ver son las 12 de la noche tenemos que aguantar hasta las 6 de la mañana muy bien, acaban de tocarnos la puerta en el closet ahí está Freddy bueno, nos va a asustar ya lo sabía, excelente no sé por qué es que cuando estoy cerrando las putas cortinas cuando le doy al click para que me las cierre o sea, no importa que deje de presionar por un toquecito que deje de presionar las cortinas se abren y es cuando Freddy nos jode, ok así que vamos a intentar no joderla esta vez y vamos a ver qué tal se nos da oh, Michael te vas a cagar en la puta porque por tu culpa estoy aquí por tu culpa los animatrónicos nos están persiguiendo ahora a mí y están cagándose en mi infancia pero bueno, qué se puede hacer primero nos va a aparecer Freddy no tenemos que preocuparnos en absoluto por no apagar la luz porque Chica y Bonnie aparecen hasta después así que creo ok por el momento Freddy está bien Chica y Bonnie están bien mi cordura está bien, todo está perfecto así que podemos disfrutar a no sé, no sé cuéntenme qué están haciendo mientras ven mi video están comiendo palomitas están poniendo repados al porno antes de hacerse la payeringa qué están haciendo bueno, no estoy viendo mucho en este momento tenemos que concentrarnos más que todo escucha algo por ahí tenemos que concentrarnos más que todo la luz ok perfecto, ahora prendemos la luz tenemos que concentrarnos más que todo en la ventana porque es Freddy el que más nos va a cagar la jugada bueno, ahí está ajá esperemos a que se vaya estoy escuchando a Foxy y eso no es nada bueno no, no era Foxy ahí está Chica hola Chica, qué tal espero que la estés pasando muy bien aquí en mi casa no sé por qué te has entrometido de un pronto a otro pero la verdad es que eso es de muy mala educación estoy escuchando sonidos y tal pero no, nada que nos asuste demasiado cerramos la puta cordina para que no nos asuste Freddy me pica la nariz mientras estoy haciendo esto qué excelente se nos ha ido Freddy excelente por el momento estamos manejando bien a Freddy ese es Bonnie luz y a dormir no sé o sea Chica nos da como un intervalo de 5 segundos para que podamos esa era la garrita de Foxy ay carpicha pero por qué me asustaste si estaba durmiendo ay carpicha maldita ok maldita sea eso estuvo intenso quien abrió la puerta Bonnie o Chica acaban de cerrar ya me está temblando la pantalla es unas 3 de la mañana bueno hemos progresado más que las veces pasadas mi cordura está en anaranjado no vamos demasiado bien creo que ese es el mejor punto para estar mirando si nos abren la puerta vamos a escuchar y apagamos la luz fácilmente como ven apagamos fácilmente y Chica ahí está o sea estoy tensísimo no tienen idea de como tengo la pierna está como así vibrando y vibrando mi pierna estoy escuchando la guerra de Foxy ay ahora que le pasa que le pasa a mi visión que está que está como roja está temblando está o sea está de todo creo que ese es el mejor lugar que esa es la mejor posición en la que podemos estar maldita sea estoy que me voy a morir de la cordura ahí está Chica perfecto espero que no nos asustes ahí estaba Freddy creo que Freddy nos va a asustar no lo he escuchado irse nos vamos a morir de la cordura eso es lo que va a pasar estamos que nos vamos a volver locos nos vamos a volver locos son las cuatro que acabo de ver ahí acabo de ver algo a mi derecha y no sé qué es de nuevo está ahí es como si estuviera parpadeando ay ¿qué es esa mierda? ¿qué es esa mierda? chica nos va a asustar chica nos va a asustar no 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 nos acostamos justo cuando abrió la puerta ¿verdad? ¿estamos bien? no no estuvimos tan cerca eran como las cinco de la mañana ya no puede ser no puede ser mierda bueno no perdamos tiempo y vayamos ya a la próxima ay no ya íbamos como las cuatro cinco de la mañana y ya estábamos a punto de completarlo cállate Michael cállate Michael que estoy tratando de comentar aquí vamos a ver porque ya estamos agarrando el toque mejor cada vez que vemos a Foxy tenemos que ver para arriba y cerrar los ojos si vemos la garrita también si vemos a Bonnie o a chica tenemos que acostarnos todo estaba saliendo de maravilla si se para la grabación de la cámara me voy a cagar en todo lo que se menea ay no es que como le hago o sea aparece Foxy me bloquea la ventana uno no puedo ver si Freddy está ahí dos me abrió la puerta chica o sea no podía ver a los ojos porque tenía que tener los ojos cerrados porque Foxy estaba arriba me aparecieron tres animatrónicos a la vez así que yo creo que este juego tiene que ver mucho con la suerte de si te aparecen dos o tres animatrónicos a la vez y eso no es nada justo porque uno hace lo que se supone que se tiene que hacer pero el juego no va más o sea te aparece Foxy chica y encima ahí está Freddy como quieren que uno cierre las ventanas cierre las cortinas y ahí está Foxy y si acaba de abrir la ventana la puerta chica o sea no se puede así como esperan que uno me voy a callar y voy a intentar esto de nuevo simplemente vamos vamos a no hacerle caso a la mano de Freddy porque supuestamente solo nos mata a eso porque supuestamente solo nos mata si lo vemos con los ojos blancos ahí está la puta si vieron que se me fue en vados fue porque me asusté y corrí la mano yo pensaba que era chica la que estaba ahí no Bonnie que mierda y no estoy escuchando cuando es que Freddy se va eso es una gran desventaja creo que son como 10 segundos los que Freddy se queda ahí no tengo que esperar más de eso el armario se abrió la chica probablemente Bonnie también nos vaya a abrir la puerta cierra chica cierra chica gracias gracias Bueno, eso lo hicimos muy bien Eso lo hicimos muy muy bien Abrieron ambas La puerta del cuarto Y el armario Ya cerraron Hasta el momento todas las veces Que ha estado Freddy ahí, ha sonado Lo cual es excelente Ya vamos por la mitad de la noche En lo que más me estoy concentrando es en la ventana Y en Freddy Bueno, ahí está chica No podemos dejar que nos aturde Tres Cuatro Cinco Se fue Bueno, ya se empezó a poner la cosa fea Mierda Chica está ahí Apenas Eso fue apenas Se acaba de ir Excelente Son las cuatro Son las cuatro Si me aparece Freddy Y chica a la vez Me va a cagar en todo Freddy a la mierda Vete de aquí Porque no te quiero en lo absoluto Se acaba de ir Prendemos la luz Todo va bien No ha aparecido Foxy Ya son las cinco Pobre chica Cierra chica Cierra chica Prendemos luz Ahí está Ahí está Foxy Pero no me va a dejar intimidar por él Deje la luz prendida Que mierda 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 Si lo hago Si lo hago Fuck A la mierda Freddy Quiero que se me quite esto de la cara Ya Gracias Lo pasamos Si lo pasamos Excelente Dos años De Five Nights at Freddy's Creador conmemora La ocasión Lanzando Una Screenshots De Este La nueva marca Detrás de las escenas Excelente Lo acabamos de hacer Maes Como me costó Sabana Me costó como Cuatro o cinco intentos Maes Lo hicimos Maes Lo hicimos No sé cuándo se paró la grabación Pero la verdad es que aquí estamos Gracias a todos los que se han quedado hasta este punto Porque ya vamos a por el segundo nivel Si lo quieran o no Que excelente Esto me llena de felicidad y corazoncito Gracias señores Si se han quedado hasta parte del video Quédense para la segunda parte de Five Nights at Freddy's En mi canal Son más que bienvenidos Y digan a sus amigos que voy a estar subiendo más de The Joy of Creation Así que señores Me despido Gracias por quedarse una vez más conmigo Y nos vemos en la próxima Adiós Nos vemos ¡Adiós!